El señor Armando Homero Muñolema Cagli, director de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautay Huasi. Hace la entrega de la condecoración, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronflexoaya, y el asambleísta Diego Matobey Evera, segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa. Procedemos con la lectura del acuerdo correspondiente. República del Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente en ejercicio de sus atribuciones de acuerdo, exaltar la valía ejecutorias realizadas por las autoridades docentes y estudiantes de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amautay Huasi, motivado en conmemorar sus programas de investigación, cuerpo docente y su compromiso con la innovación educativa, las cuales han sido fuente de inspiración y ejemplo para otras universidades. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito educativo. Dar y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los siete días del mes de agosto de 2024. La Universidad Amautay Huasi reconoce, promueve y potencia los conocimientos y sabiduría prioritariamente de las nacionalidades y pueblos indígenas, pero también de los pueblos afropecuatorianos de Antuvio, que son los destinatarios de la propuesta educativa. La entrega del acuerdo legislativo la recibió Armando Homero, muy clima, Calle, que es el rector de esta universidad.